Como siempre es un gusto y un placer poder acompañarte esta mañana para saludarte y poder juntos hablar de temas interesantes. El día de hoy vamos a estar platicando acerca de la madurez emocional. ¿Qué tan maduro o madura emocionalmente eres? Muy seguido le exigimos a las personas que nos rodean que sean maduros o maduras. ¿Pero qué realmente significa la madurez? La madurez está ligada a la capacidad de ser responsable, pero la madurez emocional va todavía a un nivel mucho más amplio. La madurez emocional es la capacidad de poder ser objetivo ante circunstancias y poderle dar la dimensión correcta. ¿A qué me refiero con esto? Quiero que recuerdes cuántas veces has brincado a dramilandia, has hecho un gran drama por una situación que no lo ameritaba. Te voy a poner varios ejemplos para poder comprender de qué manera estamos dejando de aplicar nuestra inteligencia y nuestra madurez emocional. Vamos por partes. Imagínate a nivel laboral, tu jefe te está exigiendo que tengas resultados y tú inmediatamente te lo tomas personal y eliges creer que la trae contra ti. Momento, el hecho de que tu jefe esté esperando resultados es porque está confiando en tus capacidades y tú estás confundiendo el me quiere correr con el derecho que tiene a solicitar el servicio que tú estás dando. Eso a nivel laboral. A nivel amigos, te lo pongo. Tu amiga te confiesa que tu novio le está tirando la onda, que tu novio la está queriendo abordar y con quien te enojas, es con tu amiga en vez de con tu novio. Quien tiene el compromiso es tu novio y tú estás confundiendo la traición con la honestidad que está teniendo tu amiga. Estamos más o menos viendo lo que es la madurez emocional, el poderle dar el objetivo. Un ejemplo que te pongo a nivel familiar. Por ejemplo, tu hijo no obtuvo las calificaciones o los grados que tú esperabas. Y por consecuencia le vas a retirar privilegios. Por ejemplo, el celular. Pero resulta que cuando ya no estás enojado es cuando le regresas el celular. Dime en qué momento corregiste la situación. En ninguna. En ningún momento. Entonces, estás confundiendo el poder corregir y el poder educar contra el desahogo únicamente de tu coraje. Vamos ahora al terreno de la pareja. Vamos a suponer que tu cónyuge se le olvidó que era el día del aniversario. Y por ese simple detalle, tú castigas a tu pareja de forma descomunal durante una semana y le pones penitencias infrahumanas. ¡Ey! Detente. Es el descuido, el despiste de un día. Yo sé que es importante, pero necesitas darte cuenta qué es más importante. Si el despiste de un día o un proyecto de vida que van a tener. Ahí también aplicamos la madurez emocional. Y un aspecto sumamente importante y que para mí es el más importante es el espiritual. Te lo pongo de esta manera. De repente se te colapsan las situaciones y tienes un desastre financiero o tienes una discusión con tu pareja. No hay comunicación con los hijos. Estás con tensión en el trabajo. Y por consecuencia, como todo se te junta, eliges creer que Dios te está castigando, que Dios la trae contra ti. Momento. Detente. ¿Qué es lo que estás haciendo o qué es lo que has dejado de hacer para generar y generarte esas circunstancias? Ahí estamos hablando de madurez emocional. Yo te voy a hacer unas recomendaciones. Te voy a dar la fórmula. Siete tragedias en las cuales yo te garantizo que tú te vas a mantener anclado o anclada en la situación lamentable en la que te encuentras. Te garantizo que si tú vas a estar con culpas, vas a estar exigiéndote, lastimándote, limitándote, castigándote. Te garantizo que nada, ninguna circunstancia se va a mover. Con cualquiera de estas categorías no cambias absolutamente nada. Sin embargo, así como existen estas siete tragedias que te aseguran anclarte, también existen siete maravillas que pueden cambiar tu vida. Y dice lo siguiente, amar, perdonar, honrar, querer, aceptar, permitir y respetar. Pero para que esto sea efectivo, necesitamos darle el ingrediente vital, el ingrediente más importante y es ponerle la palabra te. O sea, amarte, perdonarte, honrarte, aceptarte, permitirte, respetarte. ¿Cuántas veces de repente tenemos situaciones que nos dan un nudo en la garganta, que nos crean un nudo en la garganta? Pues fíjate que el día de hoy, yo aquí tengo una cuerda que representa la vida y esos desafíos que de repente generan nudos en la garganta y tensión. Si tú aplicas las siete maravillas, ¿cómo lo es? Amarte, cada uno de estos nudos se van a ir deshaciendo de tu existir. Al amarte, al perdonarte, al respetarte, al honrarte de esta manera tan sencilla, para que tu vida pueda tener un equilibrio de forma lineal. Regresamos inmediatamente aquí, Alegre Despertar, en un emisión 48, como siempre, te lo recuerdo. Elige amor y empieza por tus bendiciones. Regresamos.